Hola a todos y bienvenido a un video de Chaos New. En este caso vamos a ver Bayonetta, que quiero mostrarle todo lo que ya se obtiene en el juego al momento de completarlo 100%, cosa por el estilo. Hay detalles que tal vez yo no hice porque no lo voy a tomar en cuenta para considerar que está 100% completo. Una cosa a notar es que cuando consigues una que otra cosa en el juego, puedes terminar desbloqueando dos personajes más para pasar el juego, que son Jan y Zero. Jan es la bruja hermana, semi hermana, porque en realidad no son hermanas de sangre, pero se tratan así, de Bayonetta, que durante el juego te hace sentir que es como un rival o un oponente o que está trabajando para Los Ángeles. Pero al final de cuentas ella siempre estuvo de tu lado, simplemente tratamos de hacerte recordar poco a poco tus habilidades y la memoria. Lilo Zero es en realidad, hay un ítem de lo que Bayonetta tiene que convoca una especie de carabelas que te protegen y pelean por ti en el campo. Cuando tú, hay una forma ridícula de desbloquear a este personaje que es jugando el capítulo perdido, ese capítulo requiere demasiada dedicación y mucho conocimiento del juego a fondo en cuanto a su sistema de combo y cómo evitar. Es algo que yo no iba a poder hacer porque no tengo el tiempo para eso, pero sí hay otra forma de desbloquearlo que es consiguiendo 5 millones de aros dorados y entonces esos aros dorados tú los puedes cambiar por ese personaje en un teléfono que está dentro del capítulo 2. Cuando llegas a ese área de ese capítulo hay tres teléfonos, uno que sirve para desbloquear a estos personajes y otro que sirve para desbloquear las armas y hay uno más que sirve para desbloquear los accesorios. En mi caso, lo único que usé del teléfono fue para desbloquear a cero porque yo el capítulo perdido literalmente, eso es increíble, es una amenaza. Le voy a mostrar un pronto porque en algún lado tendré que mostrarle gameplay y creo que ese sería correcto. So, Bayonetta tiene, aparte de los personajes que le mostré, los trajes para desbloquear y estos trajes tú los vas consiguiendo poco a poco. Los de Nintendo están desbloqueados desde el principio, la princesa de Sarasaland, esa es Daisy obviamente, la princesa de Mushroom Kingdom que es Peach, Samus y finalmente el traje de Link. Que cuando usas las espadas de las armas de Bayonetta, que ya tiene dos espadas diferentes, la espada toma forma en realidad de The Master Sword, es un buen detalle. En el caso de cuando tú estás jugando con Samus, los tiros que en vez de salir de sus revólveres, de su mano derecha o izquierda, siempre salen del brazo derecho como si fuese el cañón. Y también toman el ruido y la forma, la postura de Samus disparando en esos juegos clásicos 2D cuando usas este traje. En el caso de Peach y Daisy, lo único que pasa es que cuando estás peleando y sacas las extremidades de la Madame Butterfly, que es la demonia con la que Bayonetta prácticamente todos sus ataques más fuertes aparecen. En vez de ser ellos, aparecen extremidades de Bowser y los ruidos también son el guau de Bowser y eso es bien chulo. Oye, otro detallito que pasa, no pasa con el traje de Samus, pero sí pasa con los de Mario y con The Legend of Zelda, que cuando tú consigues los aros del juego, en vez de ser los aros, aparecen rupees. Y cuando abres los cofres, también hacen el típico rido de The Legend of Zelda. Excelente. Y en el caso de Peach y Daisy, lo que ocurre es que aparecen monedas en vez de los aros. Y las monedas suenan como cuando consigues puntos en juegos de Mario. Pero estos son de los trajes que están dados por parte de Nintendo por hacer este juego ahora para una consola de Nintendo. Pero estos son los trajes que uno va desbloqueando. El Umbran Komaichi, que tiene tres tipos. Hay algunos que tienen diferentes tipos, pero esto literalmente cambia en color solamente. Un estilo como oriental. Aquí tenemos diferentes variedades del uniforme de colegio, de allá, deportivo. Eso no se vería aquí, en mi país, porque se usan pantalones largos. Pero allá ellos sí juegan en esos pantalones cortos, increíblemente sexy. Ni modo. El traje, que se asemeja mucho a la personaje de Jack. Aquí son diferentes trajes de parte de Platinum. Incluso tiene el logo de Platinum encima de cada una de las áreas del pecho. Un traje completo, un traje de playa doble y una de porrista. Muy sexy todos los trajes. Obviamente este es mi favorito. Este es del estilo viejo, así se veía la madre de Bayonetta en realidad. Y también Bayonetta antes de perder su memoria. Y me gusta porque el pelo ya lo tiene suelto atrás. Y a pesar de no verse tan sexy como los demás, que muestran mucha pierna y etc. Es mi favorito. Este es un estilo de cómo se ven las brujas normales. O sea, porque Bayonetta y Jack como que resaltan. Todas las otras brujas tenían como este diseño. Este es el traje con la cabeza Bayonetta al principio, disfrazada de monja. Para simular un rito religioso. Pero luego comienza a acabar con los ángeles. Muy heavy porque la capa, la forma de atrás, te hace sentir como muy angelical. Cuando estás conectando todos tus golpes con estilo. Y este es el último que se desbloquea que es la reina de las brujas. Esta es totalmente sexy porque ella en vez de tener el cuerpo tapándole los pechos. Nada más le tapa las puntas de los pezones. Y increíble, increíble. Voy a coger este de por sí. El traje. Entonces hay algo más que por ejemplo es los niveles de dificultad. Tú puedes coger normal, difícil. El modo infinito clímax. Y fácil y muy fácil. Pero estos dos modos. Este literalmente, esto requiere mucho. Mucho. Para tú pasar ese modo en modo platinum con desbloqueando trofeos dorado en adelante es demasiado complicado. Hard es casi aceptable. Si sabes jugar el juego puedes tratar de desbloquear todo fácilmente. Normal es perfecto. Yo creo que en realidad este es el modo por el cual si tú no eres complicionista puedes disfrutar del juego. De la forma más cómoda y también algo dificultoso para tú aprender a jugar el juego. Porque estos dos modos entonces brindan demasiada facilidad. Este de por sí todo es muy fácil y abajo te lo dice automático. Tus combos literalmente salen solo. Tú no puedes decidir qué combo hacer. Eso es un punto negativo de estos dos modos. Porque tú literalmente no juegas. Tú solo le das a los botones. Esto simplemente es para tú poder disfrutar del juego y ver la historia. Si en realidad tú no puedes ni tienes la capacidad de dominar los combos de bayoneta. Aquí tú puedes ver el historial de juego. El historial de juego yo literalmente ven que incluso es muy fácil. Por estarlo pasando rápido tengo hasta bronce ahí. En easy estuve mejorando. En normal yo tenía todo en platino. Tengo una foto creo por ahí andando porque era mi objetivo de por lo menos tener este modo completo en platino. Ni siquiera puro platino porque este es otro puro platino. Es sacar todo perfecto. Porque platino es decente. Ese es como hacer dos de las tres cosas por turno bien. Porque en cada capítulo tú tomas fases y versículos. Y estos versículos tú los pasas y ahí te van dando medallas dependiendo cómo culminaste. Y al final se hace una sumatoria de todo eso. Ya sean dorado, platino, bronce, plateado o hasta roca. Y entonces te dan ya sea platino, dorado o puro platino para tu récord completo del juego. Pero miren que difícil, soy un desastre. Hay muchas piedras ahí y en modo climático que ni se diga. Pero este modo tenía algo. Había un requisito para desbloquear una de las armas de bayoneta. Que exigía que tú tuvieses al final allá abajo un tiempo de por debajo de tres horas con treinta minutos. Y yo lo pasé con tres horas veintinueve. Pero para hacer eso tuve que olvidarme de hacer todo como lo estaba haciendo. Demasiado paciente. Asegurándome de que todos mis combos se hicieran bien de bien. Yo tumbé eso para poder obtener lo que quería. Fíjense que en el capítulo siete y en el número dos hay un noventa y nueve. En 1999, 999 mil de combo. Puntos de combo. Porque esos son de los puntos que tú obtienes al final por combo y todo lo demás. Y esos literalmente los conseguí gracias a una habilidad en el juego. Que si tú combinas esas dos armas de una manera específica con un ítem especial. Tú puedes realizar un combo que literalmente bufea el juego. El juego se pone loco. Porque dice que diablos de combo es este. Y te da fila de puntos y monedas. Y eso yo hubiese agradecido conocerlo antes. Porque yo estaba jugando el juego paso por paso. Y lentamente y consiguiendo monedas de una manera muy extensa. Y este juego tiene. Que si le doy a la opción de salvar. No le di a start. Bueno lo mostraré más adelante. Pero ya yo he jugado este juego. Por encima de noventa horas. Encima de noventa horas. Repitiendo los mismos capítulos. A pesar de que tienes diferentes armas. Ahora mismo tengo la arma final. Que literalmente se puede decir que se consigue en el juego. Que son los rodín. Estas armas toman forma de todas las armas que recoges en el juego. Mientras estás derrotando enemigos. Y eso me pareció bien chulo. Miren este. Oye ya baila hula hula haciendo eso. Increíble. Este con el. Con la hacha gigante. Yo todavía no he visto todo lo que esta arma tiene. Aquí están los brazos de Durga. No lo veo. Y aquí. No lo veo lo mismo. Ok. No importa. Pero a este modo. Aquí tú puedes mantenerte en modo práctica. Y aquí puedes ver. Y extender tus combos para saber. Uf. Ahí hay una combinación. Miren como sacó. El. 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 La. La bola esa. La bola de. Encadenada. Bien. No voy a estar dando los cortes cinemáticos. Ok. So. Esto sirve para yo mostrar aquí. Los. 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 Ítenes. Fíjense. Todas las armas. Aquí están las armas. La arma tradicional de bayoneta. Con la que inicias. Unas muy similares. Pero que en vez de disparar. Como disparan estas. Dispara de a uno. Supongo que da más duro. Pero. No importa. Un sable. Ushidra. El látigo. El látigo de. Esto te hace sentir mucho. Como Ivy de. De. Soul Calibur. Las armas Durga. Una versión alternada. ¿Por qué tú consigues esto? Porque puedes equiparte. En. En un set. Y que en otro. Por ejemplo. Ahora mismo. En mi set A. Tengo las garras. Que pueden cambiar de fuego. Y electricidad. Dependiendo de que tú quieras. El de fuego. Tiene la habilidad. De dejar una bomba. Que poco a poco explota. Y el de corriente. Hace una explosión. Pero te quedas ahí mismo. Y explota ahí. Son diferentes. O dependiendo. Pero en los pies. Sigo teniendo los tiros. So. Si tú quieres. Literalmente. Solo verte estilo Durga. Tú tienes que tener. Conseguir. La versión alternada. Que se desbloquea. Y así tienes. Ambas extremidades. Con las. Con la misma arma. Y el combo son similar. O sea. Tiene una forma para eso. Muy chulo. Eso lo tienes con. Algunas de las armas. Como el. Este es muy fuerte. Por cierto. El. El de. Lieutenant Kilgore. So. Lieutenant Kilgore. Son como misiles. Subversión alternada. Disparas. Bazucazo. O sea. Muy chulo. Buf. Buf. Son lentas. Pero óyeme. De que dan duro. Dan durísimo. Entonces fíjense. Que por ejemplo. Dejame tratar este combo. Un. Dos. Tres. Y ven que no puedo hacer. No puedo hacer. Como múltiples golpes. Pero entonces. Esta combinación. Como les digo. Donde está. Una combinación. Que se usa mucho online. Eso está regado. Entre todos los que juegan bayoneta. Durga. Entonces. Aquí. Es en los pies. Si. Es en los pies. Una de las otras. Me tengo que poner allá. No me acuerdo ahora. Voy a poner alternado aquí. Y este aquí abajo. Yo creo que sí. No. Vamos a poner los tiros normales. Es los tiros normales. Ok. So ahora fíjense en este combo. Fíjense. Oh shit. Me salió ahí. Ven. Ahí tira reguerazo de misiles. Porque ese es el combo de. Un. Dos. Tres. Va. Y tira esas múltiples patadas. Pero cuando tú. Puedes. Cambiar. Las armas. Dentro del combo. En bayoneta. Y puedes hacerlo. Prácticamente infinito. No paras de atacar. Por estar cambiando de armas. Entonces. Y cuando tienes el timing correcto. Pa. Pa. Cambia a hacerte los misiles. Y eso hace. Miren. Todavía tirando misiles. Eso es increíble. Esa combinación. Muy monstruosa. Entonces. las rodín, te obligan a tener que setear las dos con ella esta es de la más chula, esa arma de láser y el pillow talk por supuesto este sable es casi como el sable de como Kushidra, pero que a diferencia de Kushidra, no es tan fuerte no puedes realizar ataques de de las extremidades de tu ángel o demonio etc, pero puedes volver en la espada, esta especie de armamento Star Wars, exagerado por triple, y eso en realidad da muchísimo daño, pero tienes que cargarlo y entonces puedes hacerlo, y no dura tanto, pero créeme que disemina los ángeles fácilmente bien rápido ahora no se me olvidó mostrarle los tiros ven que esos tiros como que son extremadamente rápidos baja mucha sangre bueno so aquí entonces estas también son armas que hay que desbloquear, que no es que se ven dentro del juego, pero que realizan diferentes actividades no voy a explicar una a una, pero esta de aquí fue una de las difíciles de conseguir para poder obtener esta, yo creo que tuve que conseguir todos los pollos rojos del juego, en realidad cuervos, pero yo le digo pollo rojo, porque están ahí brillando rojo esperando que tu los encuentres cuando te dan esta, todos tus ataques tienen las extremidades de la demonia de Madame Butterfly so todos tus ataques van a ser exageradamente poderosos y van a dar extremadamente duro sin necesidad de esperar a realizar el combo porque normalmente una extremidad de bayoneta sale al terminar un combo o bueno si o convocándolo gastando magia para realizar un golpe de lado con tanto la pata o el brazo o un espadazo pero este permite que todos los ataques conviven una extremidad o eso hay que tomarlo en cuenta hay uno este por ejemplo te permite hacer counters y esos son muy buenos para los niveles mucho más altos donde ni siquiera wish time tú puedes activar o sea tú literalmente no puedes hacer lo que hace el juego en 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 infinito clímax tú tienes que utilizar esto porque te sirve para bloquear los ataques de los monstruos y te va subiendo armas te va subiendo magia y si te sube magia y tienes este otro por aquí este es no este el brazalete de tiempo tú puedes activar wish time sin necesidad de evitar un golpe un golpe dándole a la L y entonces en combinación literalmente esa con el que estaba diciendo cuál era el de los counters el counter en este juego mientras tú efectivamente haces counters sube magia también mientras evitas va subiendo magia y entonces cuando tienes la barra lo suficientemente lleno activas el wish time automático y realizas tu combo que normalmente en ese nivel esos monstruos no se dejan conectar porque bloquean y de por si tú no puedes entonces contraje estar con tu wish time pero este a nivel de jugar tranquilo y normal es mi combinación favorita porque este siempre te tiene dos barras de energía ready y seteado regenera esa energía y lo tienes ahí listo y este sirve para hacer los counters es como una forma decente de jugar porque todas las demás brindan como una habilidad súper especial esta por ejemplo te hace jugar automático en cualquier dificultad esta te convoca una marioneta que te apoya atacando extra de daño estos son los montricos que le digo que de donde vino cero y así sencillamente cada uno hace una cosa como exagerada de esas aquí es la concusión estas de aquí hay que desbloquearlas también cuando consigues una arma alternada de las que consigues por estar consiguiendo las medallones dentro de los capítulos y entonces Rodin lo ve y el viene y lo vuelve una arma entonces te desbloquea esto y cuando tu se lo pones a bayoneta le da un estilo adecuado para la arma que estés usando por ejemplo este dice que es perfecto para Siphon entonces yo lo voy a aceptear por ejemplo los seteros entonces voy aquí y busco Siphon Siphon ok entonces cuando juegas con la arma necesito estar de cerca no se le va a ver aquí yo creo que por tener traje de tenado no se le va a ver Siphon es casi como como el de Lieutenant Kirch pero wow es súper rápido no baja mucho y tiene todas estas cosas símbolos japoneses o chinos apareciendo de por medio ni idea pero son como lonchacos así que es muy divertido de usar valió la pena desbloquearlo lo malo es que había que la forma de desbloquear era exagerado era exagerado ahora mismo no recuerdo pero me tomó un buen rato desbloquear eso cada uno para una arma específica por ejemplo este se puede ver yo creo déjame ver donde está este es para Durga perfecto entonces Durga como tiene estas extremidades estilo demonio bestia esto equipado le da bayoneta no se ve no tengo que tener traje normal por lo visto normalmente lo que le pone son unos cachos y una cola de demonio cuando estás peleando con estas armas equipadas si quieres tener el estilo adecuado para el arma tú le pones eso es solamente un toque físico pero en realidad había que conseguirlo por igual ya todo lo demás son armas pero estas dos son cosas desbloqueables dentro del juego también algunas se compran hasta cierto punto pero después todas las demás están ocultas dentro de los capítulos y eso son lo que necesitas para tener técnicamente donde yo estoy aquí con las dos barras llenas completas y tres barras de mayo esas tres las tres barras de mayo se van llenando y van completando el juego entonces aquí lo mismo hay que conseguir todas las notas de de antonio que es el padre de como se llama ese tipo yo he repetido tanto los juegos lucas jugando este juego lucas en realidad tú descubres al final que es prácticamente obvio desde el principio pero es el padre de lucas estas notas aquí puedes ver las habilidades especiales y estas también hay que comprarlas en el en la área de rodín para poder para poder ejecutar dentro de pelea aquí es donde están las medallones que le dije estas medallones servían para exactamente lo que le digo desbloquear desbloquear cada uno un arma específico mira la de Saifon ahí esa es la de Basilio yo creo que si el punto es que estas siguen para desbloquear las armas o es importante conseguirlas aquí están los ombra tears of blood estas tienen dos formas de conseguirse un sistema de reto tiene cincuenta y cincuenta para conseguir por ejemplo este dice you want to touch me dice activa wish time correctamente diez veces algunas son muy fáciles si las consigues de una vez en consigue wish time diez veces consecutiva no solamente hacerlo diez veces durante el juego entero sino consecutivo en un turno en una pelea muy fácil de hacer contra un monstruo que ataca como diez veces seguida aquí dice consigue diez medallas platinum ven son estas son desbloqueables dentro del juego por hacer un sinnúmero de cosas el último que conseguí fue este el exceso fanatic porque tuve que encontrar hasta el más mínimo cofre de los secretos que están dentro de bayonete y ahí es donde tú por ejemplo pierdes tiempo en vez de darle para adelante te lo pasas viendo el ambiente porque no son tan pequeños tienen su son casi lineal se puede decir que son lineal pero de todos modos en alguno de estos cofres están bien escondidos y entonces los pollos sangrientos estos en casi todos los mundos hay de a dos por mundo y simplemente están ahí y tú tienes que acercártelo y tomarlos pero que a veces te despistan no lo estás viendo hay algunas cosas que por ejemplo tú haces en el en el capítulo en el versículo 4 y entonces si tú puedes devolverte hasta donde hiciste el versículo 1 ahí atrás aparecen de las áreas secretas donde realizas misiones que sirven para conseguir las perlas de luna o las corazones de bruja pero también a veces estos pollos están en un sitio supuestamente no están ahí pero cuando vas a un cierto punto y haces algo si regresas ahí está el pollo parado eso es muy fácil de perder estas cosas y están de coleccionar en muchos y cada uno de los niveles en normal difícil y modo no en el clímax infinito eso fue lo último que completé del juego sin mencionar pelear el padre Rodin esto se va desbloqueando solo con los monstruos que va peleando pero verlo aquí que conseguía el padre Rodin es este se desbloquea tú consiguiendo 10 mil aros en 10 millones de aros cuando consigues los 10 millones de aros en el juego que yo conseguí legalmente porque después que conseguí el glitch porque yo lo hice para conseguir 5 millones y desperdiciarlo en el personaje aquel este pana se desbloquea y lo único que te da es que tienes que pelearlo y el tigre está roto pero yo he visto gente en youtube jugándolo y que son muchos mejores que yo en Bayonetta y con simples cosas leyendo el personaje le han ganado hasta en menos de 4 minutos y yo wow son muy buenos porque la forma más fácil de vencer y la forma en que yo lo vencí para conseguir los aros fue con el brazalete que desbloqueas al final por todos los pollo umbra que son el brazalete climático que es el que te permite hacer todo esos golpes exagerados que les dije que les expliqué hace un rato sobre eso tú nada más lo consigues de esa manera para que esté ahí anotado en tu cuaderno y obviamente los demonios pero estos tú los ves todos simplemente por estar jugando en modo historia porque ella lo desbloquea mientras va jugando en modo historia ya eso es todo yo ahora vamos a un chín de gameplay antes de culminar esto y mostrarle también el oh pero yo estoy ah ok ya están las puertas del infierno donde puedes entrar igualita que en smash eh so aquí están las armas estas son las tres que puedes ver y conseguir al final del juego no al final sino durante el juego que son las alternadas para completar las otras armas aquí los accesorios que son las ítimas especiales que le digo que le brindan habilidades a estar jugando aquí hasta cierto punto como les dije corazones de bruja y perlas de luna se pueden comprar para seguir llenando tu barra pero es solamente hasta un cierto punto creo que tal vez lo suficiente como para formarte una nueva barra y un nuevo corazón pero no más de ahí son algo costosos al principio del juego que uno no sabe y está ganando poco y no hace tantos combos no son tan fáciles de conseguir las técnicas que son muy útiles no necesarias para hacer los combos pero son buenas y los tesoros de rodín que estos son los los diferentes trajes por ejemplo que se desbloquean al momento de tu comprar el super espejo entonces ahí tu puedes comprar los diferentes trajes y estas son las esencias para agregarle a los trajes que tengas dentro del juego este ticket está aquí y literalmente está diciendo que como que no lo he comprado es porque es aquí donde peleas a rodín tú lo pagas y peleas al padre rodín y puedes continuar y continuar y él no te lo cobra hasta que tú le des a no o hasta que le ganes cuando le das a no continuar te cobra creo que es pero yo no sé porque yo no lo repetí lo suficiente hasta perder yo solamente repetí y continuar hasta ganarle y cuando le ganas también te lo cobra pero ahí está para cada vez que quieras pelear tienes que gastar un millón de aros dorados literalmente para poderlo pelear que ha abusado para tener con su sexy caminada fuera del bar finalmente oh sí que le iba a mostrar esto fíjense aquí la cantidad de horas para el juego 93 horas con 50 para tener el juego como lo tengo prácticamente con todo y eso no enfocándome en tener todo plateado y platino es que yo tengo más juego que jugar pero ven acá entonces ya por lo menos 18 minutos para disfrutar del personaje miren aquí cuando me dediqué o sea un rato a cero y esto fue una copia porque como aquí se va la energía no quería que tal vez se perdiera esto que yo estaba consiguiendo miren que tenía mucho más dinero porque aquí aún no he peleado el pan de rodín y aquí sí finalmente vamos a leer un capítulo el bendito capítulo del del Slayer de Ángel para esto déjame por lo menos ponerme una combinación cómoda todo lo último lo estaba haciendo teniendo este asunto esta combinación entonces aquí tengo lo del counter está bien así porque no voy a yo podría conseguir hacer el modo ángel si hubiese conseguido el brazaleta aquel antes pero ni modo no ¡Suscríbete! 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 una tacca tipo tortura la normal Solamente de recibir como dos golpes Uno tiene que pelear a Jan también aquí Jan es lo más complicado en realidad Oh shit Estos barcos son un desastre Pero que bueno que descubriera Corsano Rápido Si me gusta Ya no más barquito No se me fue Perfecto Gracias a la combinación de Kilgore Fue mucho más fácil derribar ese desastre Esos barcos tiran demasiado misiles muy rápido Fue mucho mas Fue muchofinitely Fue mucho mater甘 Entity Ya no más Fue mucho más Fue mucho más Una vez Est Viada Ya no dive Gracias por ver el video. 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 Oh shit, se me escapó esa vaina. Las barracas. Oh my god. 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 Perfecto. Ya hemos perdido la mitad de una barra completa. Quien es la que peleaba ahora? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Estos son animales. Aquí le estoy dando rápidamente hacia adelante a todo lo que da. Porque si ellos me pelean y yo le contereo los ataques. ¿Ven? Eso fue un counter, pero como que a mi me... Uy, uy, uy. Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Cuando supuestamente tú haces el counter bien, ellos te activan wish time, pero tiene que ser activado estilo... Estilo... Eh... Bats with Finn. Wish time se activa bien, contereando. Pero veas with Finn, si te tocan, como quieras activa wish time y literalmente te dan. Entonces, en el counter es lo mismo. Castigo. Por el trasero le enclamó esa baile a la mujer. Que agresivo. Oh shit. Oh shit. Acá. Este es de mi castigo favorito por el acercamiento de los pechos. Atención. Oink. Boom. Muerta. Wow. Es que está la otra por ahí. Oh shit. Otra nada más. Vamos. Vamos a castigar a esta mujer otra vez. Obracita. 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 Wow. Tengo un brazo eletro. Si le das a las bolas de energía Literalmente se lo devuelve también ¿Dónde estás? Juego tu dinero A la L tú puedes Tontear a los oponentes Tú lo cancela quitándolo Pero esto supuestamente si lo haces Los oponentes se quillan Entonces hay una arma que si haces Que si llegas a tontear Efectivamente a alguien Oh my god Esto si es un peligro Ok A rodar a perrito A rodar a perrito Casi me da ahí Lo hacemos con él también Quería tratar de no gastar ninguna de las barras Porque jam es un peligro Y el wish time es lo mejor Que podemos tener en contra de ella Mira aquí Mírala aquí Mírala aquí Espérate ya No vamos a salir de tus amiguitos Que ellos me están Complicando la existencia Mírala aquí Cieramine Oh wow Mírala aquí ¡Mírala! Mírala aquí Mírala aquí resuelto yo creo que eso concluye el primer versículo es el primer versículo del capítulo perdido ahí prácticamente con buen conocimiento básico tú sobrevives pero aquí un bebé uff 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se moviló ese tigre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! necesitas salir de tu camparação oh shit claro, claro, ellos tenían que empezar con el giro ese tengo que salir de los que están en el suelo no, no me sale de mi cariño wow ok, ya ha salido lo que están en el suelo ok, ya ha salido lo que están en el suelo qué? oh bueno, es que aparecieron más eso fue bastante complicado ok eso no va tan mal, yo creo que yo había llegado ahí no recuerdo, yo sé que me pasó del segundo capítulo oh shit o sea, hay que caer en el piso wow ven, ese problema es que hay mucha gente encima de uno el counter como que no ok vamos a la sierra aquí mmm esto mata automáticamente a estos monstruos y te da un arma delicioso hey mmm 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 wow ok acá aparecieron más armes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez más, pasamos al siguiente versículo. Ya estoy casi al final de mi sangre. ¡Oh, shit! ¡Suscríbete! 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 ¡Muere! ¡Yes! bueno hermano llegué hasta este punto déjame ver qué es lo que viene después, no recuerdo exactamente y aquí supongo que aquí acabará mi aventura ¿sabes lo vieron chicos? ahí lamentablemente terminó este capítulo intentando este capítulo perdido les digo que es muy exagerado pero ahora que lo pienso cuando yo desbloqueé este capítulo no tenía todas esas armas que ponen a bayonetas prácticamente rotas en este juego las mariposas que te previenen que te hagan daño a ti la barra que te permite dar más golpe climático a todo el mundo todas esas cosas yo no lo tenía yo supongo que lo hace mucho más fácil pero eso tal vez lo pruebe en otra ocasión usando cualquiera de esas cosas pero hubiese sido chulo lograrlo con tu propia habilidad y no más de ahí eso es bayoneta 1 totalmente completado para mí lo único que le falta es tal vez tener todo platino pero no es mi intención también hay una barra que no creo que se lo mostré pero está ahí una opción que te enseña la cantidad de veces que has hecho combos con ciertas combinaciones de armas y yo no he hecho todas las combinaciones posibles no es que haya tantas o exageradas como para no poderlo hacer pero yo no he combinado todas las armas y he jugado tantas con ellas como para hacer todos los combos viables en ese juego pues suerte no había un desbloqueable que requiriera de eso so, nada espero que disfruten este video de Bayoneta 1 para el Wii U y empezaré a jugar Bayoneta 2 tarde o temprano cuando yo empiezo a jugar Bayoneta 2 quiero saber si ustedes quieren que yo trate de hacer un recorrido gameplay con el juego o si simplemente hago como en este caso que le subí solamente este video de mi playthrough completo de Bayoneta 1 donde en vez de jugar poco a poco hablando simplemente le expliqué todo lo que hice porque es un video de logros pero Bayoneta 2 cuando le empiece tal vez quieran verlo pero en mi caso por lo menos en las facetas de la historia es bueno disfrutar de la historia como tal y dejar que los personajes hablen durante el transcurso de esta pero nada cuídense mucho happy gaming chicos nos vemos en una próxima gracias